Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estaba, bueno, llevaba yo durante la semana, no sé por qué tengo este instinto, no lo sé, pero bueno, demasiado preocupado, ¿no? Porque habíamos hablado mucho que después de grandes hazañas a veces teníamos dificultad en la siguiente jornada, en la siguiente exigencia competitiva. Pero es verdad que habíamos trabajado mucho, ¿no? De ser súper intensos. Yo creo que el equipo ha estado sublime, ¿no? Paciencia, la primera parte, hemos hecho la primera parte también muy buena. No ha faltado quizás tener un pelín más de acierto, ¿no? En determinados momentos, porque es verdad que el bloque bajo de ellos, ¿no? Yo creo que ya lo saben los contrarios y vienen y se lo montan ahí y eran constantes los cambios de orientación, ¿no? A Sergio en un lado, a Dani en otro, por dentro. Y estábamos encontrando, pero no terminábamos después de, bueno, lo que suele ocurrir en el fútbol. Tú estás, 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 estás y en una acción que también es mala suerte, que parece que empieza otra vez a tener problemas, Fer, lo queremos cambiar. Es decir, no lo queremos cambiar, perdón, pero lo tienes que cambiar. Y sale un chico un poco frío que se equivoca, que tiene un accidente, pero que es un pedazo de futbolista que es Pitu, que está el hombre un poco hoy y le tenemos que levantar el ánimo. Y se lo he explicado, ¿no? Porque cuando te ocurre un accidente de esos y él me lo reconoce que se había ido, que estaba fuera por el equipo, necesitaba que todos estuviéramos ensufadísimos. Bueno, ese es el motivo del cambio. Pero mucho más allá de todo aquello, hoy me quedo con la capacidad de reacción de esta familia. Te ocurre un accidente porque hace un accidente, hay dos penaltis clarísimos, uno sobre Sergio otra vez, terrible, que no se pita, que no se pita, y este seguramente es penalti, evidentemente no, porque Pitu yo creo que se desorienta, ¿no? Y quiere despejar y golpea al jugador de... Bueno, se pone en 0-1, pero yo creo que vuelvo a repetir, lo más importante hoy es la capacidad de reacción del equipo y de la grada. No me quiero olvidar, porque todos, absolutamente todos unidos, hemos sido capaces de resolver una situación súper compleja, lo habíamos dicho. Es muy difícil este tipo de partidos contra rivales que se están jugando la vida, ¿no? Porque ellos han ordenado un bloque de 4-5-1 y muchas veces era 6-4, pero en el sentido que todos trabajaban hasta la extenuación no concediéndonos. Y bueno, y me alegro una barbaridad hoy enormemente por José Enrique, porque es un hombre que necesita gol y hoy le ha dado, sobre todo con un cabezazo espectacular en el segundo gol, pues la victoria también ha ayudado a conseguir la victoria, ¿no? Bueno, este es el resumen, una capacidad de reacción ante un accidente y una adversidad y volvemos a sumar tres y seguimos ahí arriba, una jornada más y nos queda una menos. Y bueno, cuando parecía que lo teníamos muy complicado, pues hemos tenido un final feliz que aunque se ha sufrido muchísimo, no sé los corazones hasta qué límite de soportabilidad tendremos, pero al final se recompensa con el magnífico resultado y sobre todo con una victoria que nos da tres puntos y una tranquilidad terrible para afrontar el tramo final. Pero si te acuerdas, hemos dado dos tiros a los postes, hicimos una jugada allí con dos rechaces que yo creo que fue, bueno, se tiró uno allí en plan portero, es decir, que hueco lo hemos encontrado, no con la certeza, ¿no? que quizás es lo que queremos comentar todos, con el acierto final para finalizar, bueno, una vez el portero, otra vez los defensa, porque han defendido a viva balones que han sacado de la raya muchas veces, ¿no? Entonces cuando te meten en el autobús ahí es un poquito más complicado, ¿no? Pero también hay que darle la enhorabuena, al contrario, ya lo hemos dicho durante la semana que no iba a ser nada fácil, ¿no? Ellos vienen con su idea y nos lo han puesto súper complicado, trabajando muchísimo sin balón y tratando de estirarse en alguna que otra ocasión, ¿no? Bueno, afortunadamente hemos encontrado primero en una jugada muy combinada y otra vez balón dentro y estábamos tres para rematar, ¿no? Y al final la cazó José Enrique y después, bueno, hay una existencia magnífica y se ve cómo se eleva en el segundo palo y ve un cabezazo. Entonces, esto es la realidad. Esto es que es más difícil de lo que nos creemos. Pasear no nos vamos a pasear ninguno, ninguno. Pero sí me siento hoy muy, muy orgulloso de los jugadores, de la afición y de todos los que formamos parte de este proyecto. Esa es la gran verdad. Sí, 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 porque son tres victorias seguidas que nos afianzan ahí y que, bueno, seguramente le complican mucho también la vida, a lo mejor en este caso a Alcoria, pero bueno, este es el fútbol, ¿no? Nosotros, la verdad que hay jugadores ahí, compañeros, ¿no? Que uno no desea ningún mal a nadie, pero nosotros tenemos ahora mismo un objetivo día a día, ser súper humildes, equivocarnos lo menos posible y cuando le ha pasado hoy un accidente, como lo ha pasado a Pitu y el equipo, los compañeros, como le he explicado, reaccionan y tienen esa capacidad de resolver situaciones límites, tenemos que estar súper orgullosos.